El Comité Olímpico Internacional aprobó la inclusión de cinco nuevas disciplinas en el programa de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, entre las cuales sobresalen los retornos de béisbol y softball. Además de dichos deportes, fueron elegidos karate, skateboarding, escalada deportiva y surf, y luego de una decisión tomada en el marco de la sesión número 129 del COI. Los cinco deportes son una combinación innovadora, eventos juveniles que son populares y que dejarán un legado a los Juegos de Tokio.